No se me duerme mi gente preciosa, mucho saludos para todos los comerciantes de aquí en México, todos los tianguistas. Acuérdense que ya estamos saliendo lo que es el mes de agosto entrando a septiembre. A mediados de octubre empiezan a subir las ventas. Agosto, septiembre, octubre. En noviembre es el mejor mes del año. No están muy buenas las ventas desde hace dos años con este van a ir tres. Pues no, sinceramente no creo que vaya a estar así como otros años, pero claro que ahorita va a haber más dinero que lo que ha habido estos meses anteriores. Así que mi consejo es de que se preparen. Empiecen a conseguir algo de mercancía, a ver qué meten, para que estén surtiditos, para que las ventas les aumenten. Vienen las vacas gordas finales de octubre, noviembre, diciembre. Va a haber dinerito, así que hay que echarle ganas para tratar de ganarnos un pesito más, para que salga para los tamales, buñuelos, champurrado. Y para poder invernar unos 15 días ya pasando diciembre. Echenle ganas mi gente preciosa, síganme para más consejos. Aquí les manda el consejo, aquí una vieja comerciante, ya con experiencia de 24 años. Así que yo en lo personal, ahorita ya le doy más calmado, pero lo que eran estas fechas empezaba a surtir, a ver qué conseguía, a ver qué conseguía. Amontonó un poco de mercancía para los días buenos, agarrar un poco de dinerito. Que tengan excelente día, les recomiendo Pache Pache.